Hey, saludos, mira, la Steam Deck, conseguí el bultito original, el Travel Case, y pues te voy a dar una opinión, estamos aquí en el aeropuerto ahora mismo, esto se supone que es para viajar, pero, aunque está muy bien, muy bonito, se ve chévere, sí, ver todo, pero no cabe, lo más importante, el cargador, no cabe más ningún otro accesorio, solamente si tienes una tarjeta de memoria, pues puedes ponerlas aquí, y esta parte de aquí, que está hecha, aparentemente, para, tú pones la Steam Deck, aquí, esto es para tenerlo, si tienes un control o algo así, pues para ponerlo de esa manera, pero, cuesta $40 dólares, todavía no han salido muchos, pues que sean de diferentes marcas, que no sea la, la, la Rock Ally original, este oficial, así que ya tú sabes, este solamente lo conseguimos en Best Buy, y pues vale $40 dólares, esto tiene una, un material que supuestamente repele el agua, pero, lo que da mi caso, es que, me gustaría que hubiera tenido que sea un handelcito aquí, pues para poder, este, cargar, en Best Buy.